Si ves a ricos que ríen, llorona que ríen al caminar. Si ves a ricos que ríen, llorona que ríen al caminar. Y es porque a los pobres roban, llorona toda su felicidad. Y es porque a los pobres roban, llorona toda su felicidad. Son los duendes de la calle, viven en bosques de cemento. En paraísos artificiales, es mi fondo pegamento. Son los hijos olvidados, los sin voz, sin dios, sin quecho. De su tierra desterrados, con los ángeles sin cielo. Los que gritan en silencio, los que ya no esperan nada. A duras penas malviviendo, huérfanos es cuerpo y alma. Caminan descalzo sobre trozos de sueños quebrados. Un futuro incierto, un presente oscuro y sin pasado. Les han arrancado un caos de cuajo, una infancia, una inocencia. Y les venden en la calle a cambio de sexo y violencia. ¡Arriba! Quien era el alma ennegrecida, nadie les enseñó a volar. Con la esperanza ya vencida, sin ninguna oportunidad. Si ven detrás de la cortina, de la indiferencia total. Hay quien destora la comida, y alguien no tiene ni lágrimas para llorar. ¡Vámonos! ¡Ya se cante que es directo! Otras, otras mueren de hambre, otras morirán de frío. Porque todos somos culpables, el primer mundo está podrido. Tranquilos en nuestros hogares, enfermos de materialismo. Quien era el alma ennegrecida, nadie les enseñó a volar. Con la esperanza ya vencida, sin ninguna oportunidad. Si ven detrás de la cortina, de la indiferencia total. Hay quien destora la comida, y hay quien no tiene ni lágrimas para llorar. Ser noche en la mañana. Ojalá salva. Tiene que ser más inmigrés de hambre, otras morirán de frío. Porque todos somos culpables, el primer mundo está podrido Tranquilos en nuestros hogares, enfermos de materialismo Tranquilos en nuestros hogares, enfermos de materialismo